Nos comentó de cuáles serían sus prioridades en este periodo, nos insistió mucho en la reforma al artículo cuarto constitucional para que se conviertan en derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la pensión para los adultos mayores, derecho a las becas para los jóvenes estudiantes y a la pensión para las personas con discapacidad. ¿Qué se habló sobre el tema de los consejeros del INE? No, es un tema que no tiene nada que ver con el Ejecutivo, es un tema que le compete exclusivamente a la Cámara de Diputados. Diputada Rosa, ¿ustedes como oposición están de acuerdo con esta gratuidad para los servicios de salud y los programas de bienestar? Bueno, esas preguntas le tocan al coordinador Romero Hicks, acuérdense que a mí me toca ahorita representar a todos los grupos parlamentarios. Uno de los temas que ocupó más tiempo en el diálogo de hoy fue el tema de salud. Él dio su diagnóstico de la circunstancia, el respeto a las decisiones individuales de cada uno de los gobernadores. Algunos, como Guanajuato, no lo van a hacer, tampoco Aguascalientes. Lo invitamos a que fuera a Guanajuato para conocer lo que estamos haciendo. Y en esto lo que tenemos que buscar son mecanismos alternativos, porque la salud no tiene partido y no tiene ideología. Yo también quisiera destacar la importancia de que este diálogo pueda tener consecuencias, que se haga de manera periódica, que establezcan agendas, lo que le corresponde al Congreso, lo suyo, y lo que podamos colaborar, lo podamos también atender de una manera complementaria. El país necesita resultados. Estamos apoyando.